¡Sostente! ¡Nos gusta la velocidad! ¡Adoro la velocidad! Los pies aparte. Lo acaban de ilustrar. ¿Creciste en un establo acaso? No, yo crecí en un castillo. Dime, ¿qué puso a la reina tan helada de ira? Bueno, todo fue culpa mía. Yo quería casarme, pero ella se molestó porque conocía mi prometido ese día y se negó a bendecir la boda y... Malto, ¿querías casarte con un hombre al que apenas conociste? Sí, en fin, yo me enojé y luego ella también y trató de alejarse y la tomé del guante. ¡Un segundo! Dime, ¿te comprometiste con un sujeto al que habías conocido apenas ese día? Sí, pon atención. Pero ella suele usar los guantes todo el tiempo y yo creí que le molestaba la suciedad. ¿Que tus padres no te advirtieron sobre los extraños? Claro que sí. Pero Hans no es un extraño. ¿Tú crees? ¿Su apellido cuál es? Ah, de las Islas del Sur. ¿Su comida favorita? Sándwiches. ¿Su mejor amigo? Probablemente John. ¿Color de ojos? Hermoso. ¿Cuánto calza? Pero eso no es importante. ¿Y ya fueron a comer juntos? ¿Y si sus modales no te gustan? ¿Y qué tal si no se limpia la nariz? ¿Por qué su nariz? Y se los traga. Disculpe, señor, él es un príncipe. Si ese hombre lo hace. ¡Iu! Ay, eso no importa. Es amor de verdad. Yo no creo que lo sea. ¿Acaso eres un experto en el amor? No, pero tengo amigos que sí. Tienes amigos que son expertos en el amor. Estás mintiendo. No hables. No, 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 no. Quiero hablar con tu... No, hablo en serio. Shh. Sven, corre. ¡Corre! ¿Listos, qué son? Globos. ¿Lobos? Oye, lo que haces eso. ¿Qué hacemos? Sé qué hacer. Tú solo no te caigas y que no te devoren. ¡Pero quiero ayudar! ¡No! ¿Por qué no? Porque tu juicio no es de fiar. Disculpa. ¿Cómo te caigas con alguien que conoces apenas? ¡Es amor de verdad! ¡Critóforo! ¡Es Cristo! ¡Agáchate! ¡Casi me prendes fuego! ¡Pero no lo hice! ¡Tendrás que saltar, Sven! ¡Tú no le dices qué hacer! ¡Hey! ¡Yo lo hago! ¡Saltas, Sven! Apenas lo pagué. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sosfente! ¡Fuerte, Sven! ¡Fuerte! ¡Guau! Yo reemplazaré tu trineo y lo que había dentro.